¿Cómo te dais cuenta tú, o no te diste cuenta nunca, que tenías que salir de...? Nunca me cuentan. Cuando estaba en televisión, yo lo estaba pasando bien, para mí estaba, imagínate, lo que busqué toda la vida, animé, animé encima mío, bien, en rating, joven, en la fiesta, me compré un Porsche, a los 24 años, entonces, bueno, en ese tiempo no se veía un Porsche como ahora, estaba con la cabeza muy loca, o sea, hoy día jamás lo haría, entonces, estaba como todo muy revolucionado y yo no me daba cuenta de dónde estaba arriba de la pelota, yo vivía el día, iba para allá, animada, lo pasaba bien, me iba a un evento, animada, lo pasaba bien, me pagaban por eso, encima era todo gratis, me vestían gratis, me daban copete gratis, mi plata yo la compraba, bueno, en jales, entonces era todo el puta rock and roll, no me daba cuenta, después me di cuenta.